Bueno, el sombrero pintado para mí es un símbolo de identidad, nos demuestra quiénes somos a nivel mundial y lo llevo con mucho orgullo. El significado de la selección es nuestra patria, lo que nos une. Para mí la selección de Panamá es patria. Me gustaría que el sombrero lo portara Blas Pérez, ya que él ha celebrado el gole con este sombrero en honor a su padre y también porque nos va a representar nuestra cultura a través del sombrero para que la reconozca a nivel mundial. Bueno, a las fanaticadas panameñas que nunca dejen de apoyar a la selección, que crean en los muchachos y esos son los que nos están representando a nosotros en el exterior.